bueno nosotros ya estamos ya llegando al templo pero tenemos que tomar una locomoción para que no deje arriba del templo porque son 45 minutos caminando sí bueno señores si puedo ver bueno señores mire la alguna recomendación nosotros cuando llegamos aquí en la entrada nos dijo un caballero que nosotros tenemos que llegar directamente a la entrada porque ahí el costo para subir es de mil pesos hay personas que son malintencionadas que están como afuera y te cobran hasta tres mil pesos llegar a la puerta buscar información y te cobran mil pesos para subirte porque si vas caminando son casi 45 minutos de recorrido caminando así que vale la pena pagar mil pesos para que te suba